Esta que es muy conocida es el número total de vacunas que han llegado al país, 29 millones 790 mil 255, es la suma de vacunas que han llegado desde que se recibió la primera el 23 de diciembre del año pasado. Estas en su gran mayoría, 23 millones 600 mil, ya fueron utilizadas. Lo restante, que es un poco más de 6 millones, casi 7 millones, hemos dicho en varias ocasiones que están en tránsito y por ahí hay personas que todavía o no quieren entender o no pueden entender o necesitan ayuda para entender y con mucho gusto lo volvemos a explicar. Tránsito no quiere decir que están una semana completa en un avión, sería absurdo pensar eso, el general Crescencio Sandoval, todos los martes nos explica lo rápido, lo eficiente que son las rutas aéreas y terrestres en las que nos apoya el Ejército para llevar la vacuna. Pero tránsito es todo el trayecto desde que llegan al aeropuerto, están ahí cerca de dos o tres horas en lo que pasan los trámites de inspección aduanal y sobre todo los trámites de inspección de COFEPRIS. Posteriormente se van a un almacén para integrar los paquetes que serán transportados. Esa integración de paquetes no es menor, es un ejercicio técnico complejo, sobre todo para las vacunas que están en ultracongelación, porque nuestros equipos humanos, particularmente los de Virmex, entran a una cámara refrigerada, tienen que abrir ese paquete grande que vemos en las presentaciones cuando llegan al aeropuerto, sacar el embalaje, sacar los empaques secundarios que están al interior de unas cajas muy grandes y redistribuirlas a equipos de refrigeración para que se vayan a las distintas rutas de acuerdo al número de dosis que corresponde a cada ruta. Todo eso conservando la calidad del producto y por eso tenemos ahí a nuestras compañeras y compañeros, a veces durante 48 horas o más, dentro de la cámara fría, por supuesto hacen turnos, tienen que estar resguardados del frío con equipo de protección y van haciendo esa clasificación. Después se va en las rutas terrestres y aéreas, llegan a las entidades federativas y se tienen que ir a los nodos secundarios, los puntos de refrigeración, los puntos de ultracongelación, donde se vuelve a reclasificar para que esté listo el material para ser aplicado. Después entran al proceso de uso y en algunos casos el refrigerador está cerca, en otros casos está a algunos kilómetros de distancia y por lo tanto tiempo de desplazamiento, sobre todo en las comunidades rurales. Y ahí ya se transporta, primero en camiones refrigerados de menor tamaño y segundo ya en hieleras, hieleras de gran tamaño, hieleras medianas y finalmente esas hieleras manuales que mucha gente creo hemos visto en los puestos de vacunación. Esas hieleras ya es para el uso inmediato, pero no se puede llenar esa hielera no sólo por el tamaño, sino porque hay que conservar un número muy limitado de horas el producto en esa condición. Por ejemplo, la vacuna Sputnik sólo tenemos dos horas para que esté ahí, porque si no se daña, se echa a perder, dadas sus exigentes características y condiciones de refrigeración. Entonces, todo ese proceso es el proceso de logística, de almacenamiento, transporte, almacenamiento secundario, transporte, uso. Y luego está finalmente el tiempo de uso. Abre a las ocho de la mañana una unidad de vacunación, se empieza a utilizar el producto, durante todo ese día el producto está saliendo de la hielera, poniéndose en las personas, se están haciendo los registros y aunque los registros se van haciendo casi simultáneamente en la mayoría de las zonas urbanas, nuevamente en las zonas rurales, eso no se puede hacer de manera en tiempo real, porque distrae al operativo de aplicación y de resguardo. Y entonces, después, nuestras compañeras y compañeros pasan algunos días verificando que todos los registros que quedan en la plataforma corresponden con las papeletas físicas con las que llegan las personas que se preregistraron a vacunarse. Como pueden ver, ese tiempo es largo, ya cuando sumamos cada detalle, y hemos estimado que ese tiempo es en promedio de cuatro a cinco días. Ese es el tiempo en el que esa diferencia de vacunas está. A eso le llamamos el tránsito, a eso le llamamos el tránsito. Y por supuesto, en lo que se cumplen esos cuatro o cinco días, llega un nuevo embarque, sube este número, mientras que no sube de manera inmediata el número de dosis utilizadas. Entonces, esto debe quedar muy claro para que no haya ninguna confusión o una distorsión de la información sobre dónde están esas seis o siete millones de vacunas. Ese es el proceso. Desde luego hemos invitado y seguimos invitando a quien quiera que hacer un reportaje sobre este proceso, encantados. Sería muy benéfico que la sociedad lo conozca de manera muy detallada. Vamos a pasar la última o penúltima imagen para dar lugar a los videos. Este es el calendario de distribución. Ya habíamos dicho, el lunes recibimos vacuna Sputnik V, se liberó la vacuna CanSino. Pfizer nos avisó ayer por la tarde y por eso ayer todavía aparecía aquí, hoy ya no. Hoy la pasamos ya a jueves, el embarque que estaba programado para hoy originalmente. Mañana recibiremos 585 mil vacunas. El jueves casi 700 mil para un total de un millón 284 mil 600. De la vacuna Astra, sólo en jueves, un millón 394 mil 800 y el domingo 708 mil 300 para un total de dos millones 104 mil 100. Y finalmente Sinovac, que Sinovac acostumbra a mandar paquetes de un millón exacto y llegarán el jueves 20 de mayo. Se suman allá y nos da esta cifra que hoy mismo en la mañana celebrábamos la mayor dotación semanal de vacunas, 5 millones, 5 millones, ya es parte de la fase rápida.